Estamos con David García, que forma parte del Partido Ciudadano de Centro Democrático. Ahora, antes serás presidente, ahora junto a tu cargo, ¿no? ¿Qué cargo tienes ahora? Pues yo soy fundador del partido en el año 2010, en septiembre, pues un grupo de personas que proveníamos del Centro de Malorte y Cuidado Social, el CDS, ante la no posibilidad de presentar listas por este partido, porque el Partido Popular había impugnado todas las listas y tal, pues un grupo de gente decidimos que apostaba por una alternativa de centro, continuadora del talante y del espíritu del CDS, y montamos el CD el 10 de septiembre de 2010. En el Congreso Fundacional, los compañeros me nombran presidente nacional del partido, y luego en el primer congreso, por unanimidad, también soy reelegido en el cargo. Y, bueno, pues después de unos años de trabajo y de previsión por el desierto, porque es muy difícil, la verdad, estar en un partido pequeño, pues hacemos un segundo congreso y yo he decidido no presentarme, y, bueno, por unanimidad, elegimos a Lorenzo Larte, que es el presidente del Gobierno del Canario con el CDS, como presidente del partido. Yo me quedo como vicepresidente y con el objetivo de intentar reflotar el partido en la comunidad de ancianos, cuando estoy un poco coordinando un movimiento aquí, de cara a la selección de ministro de la ciudad. Primeramente te iba a preguntar, ¿cuál es tu trayectoria en la política? Porque ya me has contado un poco, yo que estabas en el CDS, pero tú, como veo que eres muy joven, ¿no? Sí, el día que cumplí el año de los 18 años, la noche anterior a las 12 de anoche, yo envié mi hoja de asociación al CDS para la selección del partido. Y, bueno, pues estuvimos, no sé si llega, ¿cómo llegaba así? Una vez más o menos, porque lo que nos permitió el partido poder estar ahí, fue que en algún momento que el partido, primero, tuvo una deriva conservadora, nosotros seamos de tanto más progresistas, yo en el CDS era el presidente de la Nación de Juventudes, nosotros abogamos por rejuvenecer y regenerar el partido, de cara a poder ser una alternativa interesante para el electorado más joven y progresista. Vimos aquello justo, la gente estaba más, en un conservadorismo bastante estático, y eso, sumándole a que el Partido Popular impugnaba todas las listas y no podíamos hacer las elecciones, hacer políticas, no puedes presentarte, es un poco perder el tiempo. Entonces decidimos aportar por nuevas siglas. Mi plan ha sido CDS y CCD. ¿Pero por qué impugnaban las listas desde el Partido Popular? Porque en el año 2005 se hizo un congreso nacional del CDS donde se aprobó una integración en el Partido Popular. Se nombraron tres apoderados para hacer esa liquidación y tal. A la presidenta la colocaron en las listas del CDS de la Asamblea de Madrid, de hecho, Teresa Gómez Limón, pues sigue siendo invitada de PP en Madrid. A PP Moreira, a la asamblea general, le colocaron de asesor en un ayuntamiento, luego al tercero, Francisco Cabra, que era entonces el presidente del CDS de Madrid. Él no firmó la integración y no le colocaron. Y él fue el que resucitó un poco, o intentó resurgir el partido. Pero bueno, en las elecciones municipales del 2011, al CDS en un lugar donde todas las listas, no tuvo que presentarse. Y después de hablar un poco de qué es el CD, qué es el CD ya, vosotros por lo menos, como tenéis la palabra centro en el nombre, voy a un liderazgo y de que os pregunte, vosotros que se os dirigieron a la derecha, ya lo ponéis, pero un poco vuestras políticas, qué es lo que defendéis. Si nosotros tenemos claro lo que somos, y no nos escondemos, somos de centro puros, dentro de nuestro partido hay gente de centro izquierda, hay gente de centro derecha, y hay gente que somos de centro. Además, queremos ocupar el espacio de centro progresista que en su día ocupó el CDS con el Fosuárez. Somos un partido que defiende por encima de todo las ideas de concordia, de consenso, y de regeneración política y de democracia. El centro político lideró en su día la transición a la democracia, haciendo cosas que hasta entonces parecían imposibles, que era contar a personas que hasta hacía 30 años, 35, estaban disparándose en las pincheras, matándose, consiguió separarse en una misma mesa para construir un modelo de Estado conjunto, un modelo de país conjunto. Entonces, ahora ya hemos llegado a decir que la política está crispadísima, donde Pepi y Pesos no son capaces de ponerse de acuerdo en lo sustancial y en lo importante. Una tensión económica como la que hemos vivido es imposible, en los dos principales partidos, en el Estado de la mano, para remar juntos en la misma dirección. Porque ha hecho falta un partido de centro, como su día hubo, que intentaba ser bisagra y unir en el punto de encuentro a los distintos. Entonces, nosotros definimos, primero de todo, los puntos de encuentro, el consenso, el construir un país juntos. Por ejemplo, temas de educación, no podemos permitirnos que cada cuatro o ocho años, a lo sumo, tengamos una ley de educación. De hecho, no permitimos que en una generación se forme de forma completa una ley. La generación es algo que debe ser político, sí, pero no partidista. O sea, eso hace falta, una ley de consenso total. La salida de la crisis económica, se llama en conjunto, todos los partidos, deberíamos de ponernos de acuerdo en una serie de medidas y apoyar a quien esté gobernando. Rajoy es el presidente del gobierno, vamos a apoyarle las medidas consensuadas para sobre la crisis. Eso no será. Es falta un partido de sentido común, de consenso, y que acabe con la crispación política de la que estamos acostumbrando. Y después, sobre todo, acabar la democracia. Porque la democracia empezó, el proceso democrático, en el año 76, con el movimiento de los presidentes con el presidente del gobierno, pero es un proceso inacabado. De hecho, creemos que un momento en el año 80 y 2 que el proceso democrático se estancó y de hecho las reformas no se han llevado a cabo. Hay que devolver al ciudadano el protagonismo de su vestido. Tenemos que democratizar las instituciones. Es algo que parece tener que tener a su interés y que nosotros ahogamos por ello. Y luego la tercera idea, reaccionación política. No puede ser que los que han estado siempre sigan estando y que se cojan la poltrona y no quieran soltarlo. La política no puede ser una profesión política. No puede ser una profesión. Nosotros digamos que pariáis el espectro de centro, de político. También hay otros partidos más grandes como UPD y Ciudadanos. ¿Qué podéis aportar vosotros que no aporten ellos? ¿Por qué había que votaros a alguien que tuviera esa ideología porque había que votaros a vosotros que han hecho un partido? Mira, nosotros siempre hemos sido los mismos y siempre hemos dicho lo mismo. ¿Me explico? Y aquí voy a hacer una diferencia. UPD, primero no se define el centro. Nunca, jamás, no se define el centro. Entonces, en principio, no coge este espacio como tal. De hecho, la gente fundada de la UPD no proviene del centro político. Provienen de un partido socialista, de la parte moderada, eso sí, pero un partido socialista y los integrantes de la UPD, la candidata de la UPD en 2008 y en 2011, para nosotros no nos representan la idea de regeneración. No se puede regenerar la política con alguien que ya viviendo de la política toda su vida. Para la tarea vasca, la jera, la jera, la diputada, la diputada, hay que cambiar las cosas y tenemos que regenerar la política como candidatos, gente nueva, gente distinta, que tenga claro que 8 años en su casa. Yo, por ejemplo, de la UPD ver límite de mandato de 8 años y digo, vale, ¿tú cuánto tiempo llevas ya la política? Sin bajarte la política más que unos meses que dejaste el año de la diputada para con la UPD. No nos convence. Luego de Ciudadanos, Ciudadanos es un partido que nunca jamás tampoco se ha decidido de centro. Ahora parece que, como ven, es que sociológicamente España es centrista y hay un grupo de ciudadanos importantísimos, que son muchos millones de ciudadanos. Además, son los que deciden o han decidido estéticamente que hagan EPP o que hagan EPSOE, pues saben que hay un control de la cosita y los ciudadanos empiezan a cambiar su mensaje. Pero además, con Ciudadanos, os voy a comentar cuatro diferencias que tenemos. De hecho, nosotros en su día estuvimos trabajando, colaborando junto a Ciudadanos, que son para las elecciones olympias, apoyamos su candidatura y ahora mismo nos apoyamos a Ciudadanos. Y estaba bastante quemado con aquella experiencia porque nos demostró que Ciudadanos es más de lo mismo. Primero, Ciudadanos, cuando se fundó en el año 2006, tenían un estatuto límite para cualquier cargo público de ocho años. Albert Rivera se presenta en 2006, se le ha diputado. A dos años no, dos legislaturas, dos legislaturas. Albert Rivera se presenta para el acto de Cataluña en 2006, sala de diputado. En 2010 se convocan elecciones de Cataluña. Albert Rivera sala de diputado ya no son de la legislatura. Según los estatutos, Albert Rivera nos podía presentar a la legislatura. ¿Qué hace Ciudadanos antes del 2012 que se van a convocar elecciones? Cambiamos los estatutos. Cambiamos los estatutos para que albergar con los elecciones. Entonces, son ciertas cuestiones que a nosotros nos parecen incoherentes. Si tú tienes en los estatutos y crees que hay que limitar el mandato de cualquier cargo público a ocho años, cumplió. Entonces, Ciudadanos ahí tuvo un pequeño, a partir de nuestro criterio, error. Segundo, yo diría más, diputado del Parlamento de Cataluña por Ciudadanos al que les se diputa en un presunto caso de fraude fiscal, anteriormente lo estaban a Ciudadanos, pero fraude fiscal. Si Ciudadanos considera que no es apto para ser cargo público, de hecho, como diputado, tampoco creemos nosotros que tiene que ser apto para seguir en la política. Siguen la ejecutiva de Ciudadanos y, aparte, después de las elecciones europeas, lo han colocado, lo han enchufado como asesor de lo del diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Giro. Segunda cuestión que nos diferencia de Ciudadanos. Tercera, la palabra política consideramos que es muy importante. Yo a Ciudadanos les conozco, a los migrantes de Ciudadanos les conozco desde que eran un partido minoritario residuo en Cataluña, nosotros en 2010 estuvimos apoyando activamente a Ciudadanos en Cataluña, en 2012 yo personalmente estuve apoyando a Ciudadanos en Cataluña y desde 2012 tuvimos ciertas reuniones, de hecho, José Manuel Llegas que es uno de los diputados de Ciudadanos en Cataluña, hemos tenido muchísimas reuniones de varios partidos, prácticamente, que nos juguemos en respecto de la Tercera Vía y que en el segundo de la Tercera Vía van a hacer algo en conjunto. Quizá nos iba diciendo que había que sumar y que había que hacer algo nuevo. Para las elecciones europeas nos pide el apoyo, nosotros propusimos un acuerdo más allá y Ciudadanos nos decían que había que esperar para ese acuerdo después de las elecciones europeas. Entonces, decíamos, el pueblo produjo la CAPI, nuestra Conferencia de Arupaciones Políticas Independientes, la aglutina a más clientes contratales en España y firmó un acuerdo por el cual apoyan a Ciudadanos y a las elecciones europeas y a cambio a las municipales que tienen coalición CAPI y Ciudadanos en los lugares en los que CAPI tenía representación y así con varios partidos más. Hacemos ese acuerdo, nosotros de palabra CAPI firmado, cuando pasan las elecciones europeas y Ciudadanos conseguían el resultado de lo dicho en el vídeo. De hecho, Salerías, el secretario de la Comisión de Ciudadanos envió una carta publicada en el personal de CAPI a CAPI diciendo que en aquel acuerdo se olvidaba, que se lo daba por cerrado. Claro, han utilizado Ciudadanos a muchos partidos políticos en los que nos llamamos la primera vía a las elecciones del pasado y ha roto con todo. Entonces, consideramos que las formas de política son muy importantes y definen cómo son las personas. Ciudadanos ha jugado un mal en ese aspecto y luego el cuarto aspecto de la democracia interna. Nosotros, desde 2010 y los que se han ido, pero ninguno se ha marchado alegando falta de democracia interna. Ciudadanos, hay de hecho ya una plataforma creada de exmilitantes, una plataforma garantía ciudadana que tiene páginas web, que hay en el lugar y todos los días hay relatos de exmilitantes que cuentan que se han marchado por la falta de democracia interna. Por ejemplo, hace dos semanas venía en el levante que Ciudadanos destituía a su agrupación en Alboraya. ¿Motivo? A Ciudadanos le interesa que un grupo independiente que había ahí, que por allá de PP en Alboraya se interase en Ciudadanos, pero claro, ¿qué ocurría? Que no eran el militares de Ciudadanos. Entonces, teóricamente Ciudadanos propongan una democracia interna, que las bases deciden, proprimarias, ¿qué ocurre? Cuando las bases no están de acuerdo con eso, cortan cabezas y lo que han sido precisamente fuera y metemos gente que no son militantes. Nosotros, por ejemplo, ha habido muchas veces decisiones que no hemos compartido, pero nunca desde el Comité Ejecutivo Nacional hemos deshecho algo que haya decidido democráticamente nuestros asfiliados. Nosotros consideramos que la democracia interna tiene que ser que tenemos que ser consecuencias hasta los últimos consecuencias. Otra diferencia, Ciudadanos decide por primarias a los cinco primeros. Nosotros propongamos que se fija por primarias desde el uno hasta el último. Ahora bien, bien, si hay cierto que nosotros nos estamos encontrando, que no tenemos gente en muchos pueblos que quieran pelearse por estar en primaria, entonces tenemos que incluso pedir a gente que entre las listas. Pero no hay lugares en los que tenemos más militantes que personas que están en lista, primarias desde el primero hasta el último. De hecho, para las instituciones autonómicas que hayamos en una coalición que se llama Chums, desde el uno hasta el último se han elegido por primarias abiertas donde cualquier ciudad podrá optar a presentarse y donde cualquier ciudad podrá elegir a los representantes. Te iba a preguntar más adelante sobre el tema del centro democrático pero ya me lo has explicado muy detalladamente y aparte de estas divergencias digamos formas de actuar ¿ha habido alguna diferencia diferencias personales digamos aquí en Castellón? Sí, bueno en Castellón a ver hemos tenido muy buena relación con alguna de las personas que forman parte de Ciudadanos hay gente muy buena y muy honrada dentro de Ciudadanos pero sí que es cierto que hay gente que representa más de lo mismo gente que ha estado en el Partido Popular gente que ha sido afín a Carlos Fabra con todo lo que ellos representan que hoy están apoyando a Ciudadanos y que forman parte de Ciudadanos y además Ciudadanos ¿a quién castiga en Ciudadanos? Consideramos que es un partido muy escorado a la derecha muy conservador y que no puede propongar un espectro de centro policialista y lo decimos desde el conocimiento de la causa porque como hemos estado dentro entre comillas porque colaboramos activamente en las elecciones europeas sabemos de lo que hablamos de hecho nosotros en CCD hemos tenido recepción de militantes provenientes de Ciudadanos asustados por este conservadurismo y por esta forma de hacer política que no es un cambio es hacer lo mismo desde una alternativa que las encuestas de la gente que se ha quedado en el sitio de particular y que pues está ahí mencionando esa es la calidad de Ciudadanos y en vez de dar problema ¿En la selección de locales ¿habéis que enfrentar con el nombre de Junts? ¿A las autonómicas? ¿A las autonómicas? En principio a las elecciones autonómicas para la corona de escena iremos bajo la policía en Junts y a las municipales en principio vamos a ir cerrando en solitario aunque en algunos municipios haremos acuerdos con grupos con agrupaciones independientes Porque claro vais con demócratas valencianas y los verdes y cojas y insisto Aquí tienen algún afiliado ellos en la provincia de Castellón pero digamos que vosotros sois un mayor número porque de ellos no les digo nunca En la provincia de nosotros más o menos esta coalición tiene a ningún cuatro patas una pata centrista que la representamos nosotros y aunque tenemos representantes en las tres provincias valencianas y concejales en las tres provincias nuestra fuerza de militancia y nuestra fuerza en acción en la provincia de Castellón De Mar del Valencián tiene su principal fuente en la provincia de Valencia pero tiene por ejemplo una afiliación en Miradó y en Vecil De hecho en Miradó y en Vecil vamos a acercar y está con la punta Los pericocobodifistas tienen su feudo tradicionalmente en la provincia de Alicante De hecho las últimas economías sacaron un 2% en la provincia de Alicante pero entonces no está nada mal y tienen afiliados en Castellón Ciudad y en Nueva de Vecil estamos en negociaciones para también acceder a los puntos en Europa como les decía que vamos a ir con CCD en principio pero que en algunos lugares vamos a ver algo con partidos puntuales e independientes y luego la cuarta pata son la gente independiente gente que no fue parte de ningún partido pero que le interesa a ir a la comunidad y ahora estamos en contacto nosotros tenemos reuniones de equipos organizados que están de Chums todos los sábados y el sábado pasado estuvimos ya hablando con 12 partidos más del sector regionalista valenciano del sector centrista y grupos independientes para integrar a Chums es posible que lleguemos a las autonomías con un paraguas de al menos 20 partidos hablando por curiosidad demócratas valencianas de que ideologías son que vienen del valencianismo tradicional que defiende que el castellón y valenciano son lenguas diferentes o si demócratas valencianas técnicamente nosotros podrán responder mucho mejor ellos pero bueno lo que nosotros conocemos de ellos es un partido fundado ahora dos o tres años por un grupo de gente y de partidos independientes y de sectores que provenían del valencianismo de en su día unión valenciana pero que es un trácter mucho más progresista y abierto y eso es lo que es un partido valenciano va a ir despacio que en su día va a ir intentando ocupar un poco unión valenciana y si que ellos diferencian entre el valenciano y el nacionalismo ¿Vosotros estáis de acuerdo con nuestra licenciación? nosotros a ver en el tema de la lengua nosotros nos gusta dejar que los expertos que los filólogos se posicionen y hablen pero en el tema de valenciano y catalán ¿qué son lenguas diferentes? posiblemente ¿que yo me entiendo con un catalán perfectamente? es un tema que creemos que es un tema que divide a las personas que no suma y que es un tema exactamente adunco que sea valenciano catalán algo que lo mire como quiera la realidad estamos hablando con la valenciana la lengua oficial del ser valenciano en catalonia la lengua oficial del ser valenciano con un catalán metiendo a tres veces llamémoslo como lo llamemos nos vamos a entrar en esa batalla